Probando, probando, se escucha ahí. A ver, mándame 200 pesos, güey. Mándame 200 bis para ver si se escucha. Ahí está, ya lo escucho, ya lo escucho. Maliana, ¿porque se escuchan aplausos en el cuarto de mis papas? ¿Ya llevan mucho tiempo ahí? Porque están felices. ¿Entro a ver qué están haciendo? No, no, no. ¿Están felices, loco, de tenerte a ti? ¿Eso es lo que está pasando? Este directo, el día de hoy, este directo, no voy a poner mi cámara. Si no les gusta ni modo, no puedo hacer mucho. Pero es para que puedan vivir la vida de la realidad virtual. Y soy muy nuevo, así que necesito que hagamos esto juntos antes de que venga Millie. Antes de que yo quede como un completo p***, que casi siempre suele pasar eso. Así que a ver, permíteme tantito. Vámonos para acá. Ahí estamos. Ahí está el monito que voy a estar utilizando el día de hoy. Si ahorita encontramos alguna ropa diferente, podría funcionar. Perfecto. Creo que ya deberías de poder estarme viendo. Sí se ve, ¿no? No sabía cómo empezar directamente. No sabía cómo empezar. Pero lo mejor va a ser que no ponga mi cámara, evidentemente. Y que, tal cual, el personaje que estás viendo aquí, sea el personaje con el cual se case tu mente en el espacio-tiempo de lo que soy yo realmente. Tal cual, ¿me explico o no me explico? Y este es como un celular, el cual pues lo tengo. Y se supone que ustedes podrían estar viendo... ¿Cómo ven si lo pongo así? A ver. Ah, entiendo. Déjame la coloco aquí. La bajo un poco. Ahí está. Se ve bien, ¿no? En lo que cabe se ve bien. Aunque podría verse mejor. Ahí está. Ahí estamos. No sé. No sé cómo funciona este pedo de ser vtuber, pero ahí voy aprendiéndole, pa. Ahí voy aprendiéndole. Voy aprendiéndole de alguna u otra manera. ¿Esta hay cueros, patrón? No, no, no. No, no, no. Tengo ropa, ¿eh? Tengo ropa. O sea, no voy a poner la cámara, pero tengo ropa. No te preocupes. Es que el problema... No sé con cuál podría llegarle a Millie. ¿Cuál crees que le pueda gustar a Millie? ¿Y que me importa que estés en directo? Digo... Fuck your stupid ass, son of a bitch. Oye, este... Permíteme tantito. Mira, puedo utilizar este, pero tengo miedo de que a lo mejor se vaya a espantar Millie. Puedo utilizar este, pero me da miedo de que se vaya a espantar Millie. No creo que vaya a funcionar. Este no. Este definitivamente no es una opción. A ver. Este. Chiquito. Puta madre. ¿Cómo bajo la cámara de ahí ahora? ¿Cómo bajo la puta cámara de ahí? Tengo que apagar el abanico porque si no me voy a mochar un dedo. A ver, permíteme. ¿Cómo bajo la puta cámara de ahí, cabrón? Listo. Ya se reinició. Listo. Estoy nervioso porque no sé exactamente qué nos va a deparar. No sé exactamente si me vaya a marear o alguna onda así. Pero estoy preparado para cualquier cosa. Estoy preparado para lo que sea. De momento, vamos a bailar. ¿Verdad que sí se parece? Increíble, loco. Increíble. No mames. Increíble. No mames las coreografías. No mames. Increíble. Puedo traspasar el piso. Son las 5.43. No sé cuánto tiempo más voy a esperar. Estoy impaciente. Necesito saber palabras otaku que puedan impresionar a Millie. ¿Cómo que puedo decir? Eto, Eto, Eto. Yo vi que ella utilizaba Eto y en el hentai Eto significa pero. Ok, puede funcionar Eto. ¿Qué más? ¿Qué más, coño? A ver. Es el intro de Fernaflo, pendejo. Ya mero, estamos a 5 minutos. No sé exactamente cómo me voy a comunicar. No sé exactamente cómo me voy a comunicar con ella. Me imagino que por, 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 por alguna... ¡Millie! Me acaba de agregar Millie, coño. Me acaba de agregar. ¿Y si no es Millie? ¿Y si es un puto hombre? ¿Y si es un señor que me quiere mostrar el pene? ¿Cómo sé, coño, que en verdad es Millie? ¿Alguien sabe? Estoy bien nervioso, loco. Porque por primera vez vamos a empezar a tener contacto con otras personas. La voy a agregar a Millie. A ver, ahí está. Ya lo agregué. Chingue su madre. Que sea lo que Dios quiera. Me acaba de llegar algo. Le gustaría unirse. ¡Mano, estoy muy nervioso! ¡No sé qué hacer! ¡No! ¡Rechazar! Chingar su madre, Millie. Coño, es que es family friendly. Ella es family friendly. ¿Qué hago? ¿Qué hago, puta madre? ¡Ah! Le voy a pegar a la pared. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No sé qué hacer! Ok, tranquilos, tranquilos. Solamente no digas cosas relacionadas con pene, masturbación y nada de esas cosas. Aceptar. Que sea lo que Dios quiera. ¿Dónde está? Me voy a esconder, me voy a esconder. ¡Ah! Aquí estaré bien. Pongo mi cámara por ahí. Aquí estaré bien. ¡Ay, pendejo, Beto! ¡No me toques en la vida real, pendejo! ¡Me saca de pedo, güey! Me siento, Chay. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Eh? Ya estoy bien. Tengo que ver más. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡No puedo! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Está bien padre, tú! Todo está bien, piche. Bonito. Muchas gracias, en verdad, por querer jugar. Gracias a ti por también tener más paciencia, porque, pues, bueno, o sea, esto es... Si uno quiere amistad y yo no tengo problemas, siempre cuando, pues, pero me lo conocemos y todo. ¿Pero entonces no quieres ser mi amiga? Entonces, le pego al piso. ¡Claro! Yo lo digo más porque necesitamos conocer, por ejemplo, cuáles son tus gustos, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. ¿Cuál es tu color favorito? Me encanta el morado. Me gusta mucho el morado y el rosita. ¿Y el tuyo? El negro. Sí podemos decirlo. ¿Tú dónde vives? ¿Me puedes llevar a tu casa o algo así? Me gustaría conocer todo este pedo. ¡Oh! ¿Quieres ser mi casa? ¿O qué? Con gusto. Sí, ya te llevo, te llevo. ¡Portal místico! Ah, ok. ¿Cómo solamente brinco hacia el portal y ya está, Milly? Sí. Y creen cosas bonitas. ¡Oh! ¿Qué es mi cosita? Bienvenido. ¡Ay, qué padre, Milly! Ok, ¿aquí vives tú? Sí. Ahorita estamos en tiempo de verano. Ok. Por ahí me dijeron que tú tenías un hermano, ¿es cierto? Sí, se llama Milly o le gusta hacer doblaje para plataformas pequeñas. Ok, perfecto. Increíble. Está increíble este universo. Ok, Milly, ¿qué podemos hacer aquí o no sé? ¿Tienes más amigos, Milly? Es... chale. Eso sí me dolió. ¿A poco? Sí. ¿No te pasa que luego a veces, a veces, conforme vas conociendo gente, te das cuenta de que que amigos, amigos, puedes a veces contarlos con los dedos de la mano porque son los que los únicos con los que puedas confiar? Claro que sí. El tiempo lo firma ahora por completo, pero claro que sí. Madres, no. Seamos amigos ahorita de una vez, Milly. Sí. ¿No necesitas tiempo para... Ah, ¿en serio? Pero, pero, pues el tiempo es... Bueno, no, sí tienes razón. Sí, el tiempo es bueno. Sí tienes razón. Está bien. No, no, si no quieres ser bien, digo, no pasa nada. No, no pasa nada. Pero enséñame que... Ay, vaya, me está tocando, gente. Se siente bien curioso. Increíble. No quiero cagarla, gente. No quiero cagarla. No, no, hermosa tinita por si quieres hacer, digo, hacer la bañación. Ya sabes, aquí invitamos a todos los otakos como yo. ¿Qué es otaku? Mira, qué fuerte. A ver. Increíble. ¿Me lo regalas? Te me estás ahogando, ¿no? Sí. Sí, me suena. Increíble. ¿Y qué más podemos hacer aquí? A ti no te gusta bañarte con patitos. No, no, a mí no me gusta bañarme con patitos. Es que no hay agua en donde yo vivo. No, no, no suelo bañarme. Ecológico, ¿verdad? O sea, hay que cuidar el agua y todo eso, ¿no? No, es que no hay exactamente en donde vivo se está batallando para poder tener agua porque la gente se la está acabando, ¿sabes? Entonces me baño, pero rara vez. Pero no te preocupes, jamás voy a apestar a culo. Oye, me gusta tu collar. ¿Me lo regalas? Ah, ¿mi collar? Ay, no puedo. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sería? Bueno, si lo quieres, necesitamos entonces. Te lo tengo que dar, mira. Entonces se supone que entonces me lo quito. A ver. Me lo quito, sí, pero nomás me lo voy a quitar y te lo voy a poner en tu bolsillo. Y ya te lo pones cuando quieras. Grande, Milly. Grande. Ay, sí te lo quitaste, sí te lo quitaste. Pues sí, tú me lo pediste. No, 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 te lo devuelvo, te lo devuelvo, perdón. Era broma, era broma. Ah, no jodí, no jodí, pero entonces... Pero para, para, para establecer la amistad. Y el patito también. No puedo con Milly, tengo ganas de golpearla. Ah, eso, cualquiera. Si quieres golpearme, está bien. Quédeme, tengo amigos que ya les gusta golpearme, por lo que... No, 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 eso jamás, eso jamás, está mal. ¿No tienes comida por aquí o algo así, Milly? ¿Puedo pasar a la cocina? Of course. Y aquí hay un lápiz. Mira, para que te pongas guapo. No sé cómo se escribe Milly, pero mira. Ay, qué bonito te quedó. ¿Verdad que sí? Bueno, se ve al revés. Sí, está bonito. Ahí me estás enviando. Milly, no sé qué me pasó. No sé, no sé qué me pasó. ¿Dónde estoy, Milly? Se te transportó a esos sillones. Tranquilo, tranquilo. Ay, ya, estoy bien. Oye, y se escucha la lluvia, Milly, se escucha la lluvia. Increíble cómo te transporta esto. Sí, ven, 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 ven. Ok, a ver, pongo esto por aquí. ¡No manches! ¿Y el paraguas protege de la lluvia? Sí, para que no te lo mojes, no te lo agripes y puedas seguir con lo laborioso que eres. Espera, espera. ¿Cómo lo cierro? ¿Cómo lo cierro? A ver. Con un clic, sosténlo y dale clic a lo matillo. ¡Tanán! Increíble. Ah, ya está. Tu guardia, señor paraguas. ¿Quieres pelear, Milly? ¿Será que con el paraguas sí te puedo pegar sin ser juzgado? Sí. ¡Qué padre, Milly! ¡Qué padre! Oye, Milly, estoy enfermo desde hace rato y siento que tengo COVID. No pasa nada, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible que me he tenido COVID? ¡No! ¡No! ¿Por qué me he escogido? ¿Tú crees que me pueda fallecer, Milly? ¿Tú crees que me pueda fallecer? No, 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 no. Eso no. Eso ni se dice. No, no, grosero. No, eso no se dice. Se dice. Voy a... ¡Ay! ¡Cómo se está estando! ¡Ay! ¡Tú me lo canto superando! ¡Tú me lo canto superando! ¡Me mueras! ¡Me mueras! ¡Increíble! ¡No, Milly! Tranquila. Estoy bien. Estoy bien. Oye, Milly, ¿tienes más amigos entonces? ¿Quisieras ir a jugar con ellos o alguna cosa así? Pues ahorita no sé si realmente tengo ahorita algunos de ellos conectados. Pero pues sí son lindos. Son muy vanajantes, creo. Pero mira, antes de eso, mira. ¿A poco tienes comida, Milly? ¡No! ¡Feliz cumpleaños! Para ti. ¿Lo puedo poner aquí en el piso, Milly, o está sucio? Sí, sí, trapeas. Esta no, yo trapeé. Pasealo, porque trapeas no está de bocilla. ¿Y si me lo puedo chingar, Milly? No, no, ya está, ya está. ¡Sí, sí! ¡Gárselo! ¡Mira! ¡Esto, mira! ¿Tienes aquí zapope? Sí, es bebida de limón. Sí, es bebida de limón, sí, sí, sí. Limoncito. Lo voy a dejar aquí. ¿Y esto qué es, Milly? ¡Es, es, es! ¿Cómo se llama esto? Según creí que era cerbatón, espantasuegras. Por si tienes una suegra, ¿quién la espantar? Pues la espantas con esto, ya tú sabes. ¿Alguien dijo espantasuegra? No, digo, uu, uu. Milly, hay un poca, Milly. No me dijiste que tenía suegra. Tranquila, es un... Es amistoso, crema. Es lindo y buena onda. ¡Quieto, quieto! Por favor, quieto, por favor. ¡Estáte! ¡Comfortase! ¡Comfortase! Hazme un nuevo amigo. ¡Comfortase, grosero! ¿Qué es esa cosa? Intentente. Es un perro. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bien precioso! ¡Dije macaco! ¡Ah, macaco! ¡Ah, macaco! ¿Es tuyo? ¿Lo conoces? ¿O quieres que lo golpee hasta que se vaya? ¡Sí, lo acabo de... ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Wuf, Wuf! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡La patita! ¡La patita! ¡La patita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Mi ojo! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Y me puedo meter en él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo corre! ¡No, amigo! ¡No! ¡Aperdón! ¡Apesto taco! ¡No, claro que... Milly, dile que nos metimos a bañar. Cada tiempo separado, ¿no? Pero dile que nos metimos a bañar. ¡Sí me bañé! ¡Sí me bañé! ¡No! ¡Sí! ¡Acabamos de bañar! ¡Ya! ¡Estáte quieto! ¡Estáte! ¡Estáte! ¡Hay visitas! ¡Fuertas avión! ¡Grosero! ¡Yo también puedo sacar! ¡Grosero! ¡Discúlpalo! ¡Aquí, mira! Puedo tirarte dinero si quiero, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que baile! ¡Más! ¡A ver! ¡Puji, puji, 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 puji! ¡A poco se puede! ¡Puji, puji, puji, puji! ¡Eso, mamá! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Los pasos prohibidos! Y se le ve la colota. ¡Qué padre! ¡Increíble! ¡Sí, la colota! ¡Mira, si me das más dinero te puedo mostrar más que mi colota, ¿eh? Digo, ¿qué? ¡Esperate! Oye, Milly, ¿pero por qué tienes cola? ¿Eres humano o eres qué clase de persona eres? ¡Soy una semifurrita! ¡Mira! ¡Semifurrita porque solo tengo las orejas y también tengo la cola! ¡Mira, pero si eso lo tengo más, básicamente podemos arreglar las orejas y solo mirar! ¿A poco se te puede meter la cola? ¡Ya no tienes cola! ¡Ya no tienes cola! ¡Calva! ¡Ay, ya no me digas calva! ¡No, no, pero no pasa nada! ¡Puedes sacarte la cola! ¡Ya me sacaba cola, viste! ¡¿Cómo, cómo, cómo, cómo?! ¡Eh, no le digas a una niña! ¡No le digas a una niña que le pasa! ¡Es bebé, es bebé, es bebé! ¡Es bebé! ¿Están desviando el tema? ¡Manden por no! ¡Manden por no! Aquí puedes conocer a muchas personitas, por ejemplo a tu amigo fiel que también está atrás, mira ¡Ay, no mames!